¡Suscríbete al canal! Novedad que como cada verano las playas del sur de Florida, así como la mayor parte de las playas en el Caribe, se llenan de sargazo, un alga inofensiva pero maloliente que se reproduce de manera exponencial, sobre todo en aguas cálidas. Pero al parecer la combinación del sargazo con otras bacterias presentes en la zona y desechos plásticos puede ser una combinación fatal. Al menos así lo indica un nuevo estudio realizado por la Universidad Florida Atlantic que ha estudiado la interacción entre el sargazo, los plásticos y la bacteria vibrio, popularmente conocida como la bacteria come carne. Según los investigadores, la presencia de estos tres componentes en las costas del sur de Florida generan una tormenta patógena perfecta, no solo en el medio ambiente, sino también para las personas que visitan las playas. Y ahora revisamos lo más actualizado del arte y el espectáculo. Damos inicio al recorrido por el mundo del entretenimiento comentándoles que el actor Danny Masterson, quien dio vida a Stephen Hyde en la icónica serie That 70's Show, fue declarado culpable por dos cargos de abuso sexual. Las acusaciones en su contra fueron por violar a dos mujeres en su casa de Hollywood en 2003, cuando alcanzó la cúspide de su fama con el programa televisivo. Si bien todavía la justicia no reveló la duración de la condena, se especula que deberá pasar 30 años tras las rejas. Según reportaron medios locales, Masterson enfrentaba un tercer cargo de violación a su expareja en el 2001, por el que el jurado no logró ponerse de acuerdo con el veredicto, lo que probablemente habría elevado aún más su tiempo en prisión. El jurado estuvo compuesto por siete mujeres y cinco hombres y entregó su veredicto después de siete días de deliberación que estuvieron repartidos en dos semanas. La decisión estuvo marcada de la siguiente manera. Ocho votos a favor de declararlo culpable y cuatro en contra. El caso salió a la luz en 2016, cuando se produjo una demanda colectiva contra Masterson, que se hizo efectiva en 2017 y que provocó su despido de la serie The Ranch, que protagonizaba para Netflix. Cinco años más tarde, en noviembre del 2022, quedó absuelto por los cargos, pero ahora el panorama pinta muy distinto para el actor. Y pasando a notas más agradables, les comentamos que la actriz Kim Cattrall volverá a interpretar el mítico personaje de Samantha Jones y completará el elenco original de la serie Sex and the City en la segunda temporada de Just Like That. Cattrall solo aparecerá en un capítulo, en el que mantendrá una conversación telefónica con la protagonista Carrie Bradshaw, a quien da vida Sarah Jessica Parker, según informó este miércoles el medio especializado Variety. Para llevar a cabo la escena que se rodó en marzo en la ciudad de Nueva York, la actriz británica no tuvo que ver ni hablar con ninguna de las estrellas de la serie, ni con el creador Michael Patrick King. Pero el regreso de Jones a la trama de la serie de HBO Max es temporal, pues no está confirmado que el personaje continuará en la historia. En 2016, Cattrall tomó la decisión públicamente de no interpretar más el personaje que le dio un globo de oro en el 2003, luego de considerar que Jones no había tenido un desarrollo personal justo en el guión de la tercera película de Sex and the City, que finalmente fue cancelada. Gracias Jorge, con esto me despido. Chau, chau.